Raúl recibe la visita de su esposo Alan por motivo de su cumpleaños en la casa de los famosos. Este 11 de marzo, Raúl García está celebrando un año más de vida. Por tal motivo, la jefa le preparó una hermosa sorpresa. Los festejos para el habitante de esta tercera temporada comenzaron desde la pasada gala del 10 de marzo, cuando todos los habitantes fueron testigos de una visita inesperada del esposo de Raúl García. Y es que el esposo de Raúl llegó de sorpresa a la casa mientras todos los habitantes estaban inmovilizados por un reto que les había puesto la jefa. Sin embargo, Raúl no pudo contenerse y fue a abrazar a su esposo mientras lloraba de felicidad. Durante este día, Raúl ha recibido muchas sorpresas y felicitaciones por parte de sus compañeros de reality. Quienes ya le cantaron las mañanitas, la jefa le organizó una comida especial por su cumpleaños, donde los habitantes pudieron disfrutar de hamburguesas. Sin embargo, otra sorpresa estaba por llegar. Durante este día, Raúl se ha mostrado muy conmovido, pues en varias ocasiones se le ha visto llorando debido a que extraña a sus seres queridos, pues recordemos que lleva poco más de dos meses lejos de ellos. Pues Raúl entró una semana antes que los habitantes de esta tercera temporada, pues él formó parte de la nueva dinámica de Telemundo llamada Invasión Fan. Sin embargo, cuando Raúl y los demás habitantes se encontraban disfrutando de sus hamburguesas, la jefa le pidió a Raúl que fuera al almacén a cambiar su pila. Fue ahí donde recibió la hermosa sorpresa, pues se encontraba su esposo Alan, por lo que de inmediato Raúl rompió en llanto y se dieron un abrazo muy fuerte. Sin embargo, como ya es costumbre, en este tipo de realities, las cámaras del 24-7 fueron censuradas, por lo que se espera que den a conocer más detalles durante la gala especial de la Casa de los Famosos el próximo domingo 12 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!